Yacimiento Arqueológico Casa del Obispo 3.000 años de historia y 9 años de desidia total municipal y administrativa Esta es la situación actual bajo el edificio entre catedrales Aquí no entra agua Como podemos ver simplemente caen unas pequeñas gotas De las precipitaciones del día de hoy La nueva corporación municipal del grupo Podemos lleva nueve meses Aún no ha tenido tiempo para visitar este yacimiento E intentar llegar a un acuerdo para solucionar Estas pequeñas filtraciones de agua Que causan la lluvia constantemente en el yacimiento Nos encontramos ante el yacimiento arqueológico Más importante de la ciudad de Cádiz Y puede que en su especie único en España Un yacimiento arqueológico con 3.000 años de historia Y una ocupación constante religiosa de la ciudad de Cádiz Como podemos ver lo único que sufre a diario no son visitas de miles de turistas Sino las inundaciones constantes de la lluvia El estado ya es crítico de abandono Con peligro de desprendimiento de las cisternas de época republicana Que estamos viendo Que constantemente se inundan de agua Las correntías de agua provocan que cisternas Que están bajo el mirador entre catedrales También se inunden Podemos ver estas correntías de agua Esperemos que tal vez estas imágenes La nueva corporación de Podemos Se digne en visitar el yacimiento E intentar dar una solución al mismo Esto no puede seguir así ¡Gracias! 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 Los muros públicos Los muros públicos del siglo IV a.C. Están sufriendo graves daños por filtraciones de agua Exageraciones desde la dirección del yacimiento arqueológico Casa del Obispo Cádiz, 10 de mayo de 2016 ¡Gracias! ¡Gracias!